Con todo el equipo, con el Pipa Villalta, con Hernán Lojo, con nuestros directores, camarógrafos, respirando, sintiendo el fútbol argentino en su máxima expresión. Señores, ahí vienen. Se viene la T, se viene la B, se viene el Pirata, se viene el Matador. Y qué bueno que aparezcan juntos, eh. Y acuérdense, rivales, no enemigos. Rivales, no enemigos. ¡A la cancha! Impresionante. Impresionante el recibimiento para Talleres, porque es público de Talleres, pero también para Belgrano, que se viene para la cancha, señores. Aquí están Talleres y Belgrano. Tremendo clásico del fútbol argentino. Y lo tenemos en vivo con el histórico referente. Inolvidable, Farré. Guillermo Farré, un pedazo de Belgrano, como capitán del Pirata, con el Cholo Quiñazú, amado y respetado por todo Talleres. El humo azul y blanco. Es impresionante, eh. Sí, viviente inolvidable para Talleres, eh. Una fiesta popular nos ofrece el fútbol de Córdoba en esta jornada de clásicos. Con tensa calma por parte de los protagonistas y con esta pasión, esta pasión en las tribunas. Uno de los primeros clásicos en la historia, en 1914, Belgrano goleó a Talleres 8 a 1. Y la T tuvo, por supuesto, su revancha en 1950, cuando logró ganar la pirata por 7 a 0. Partidos, goleadas. ¿Qué referente tienen uno y otro? El contraste de las imágenes. El Guille Farré por Belgrano, monumento viviente, ícono de Belgrano. El Cholo Quiñazú por el lado de Talleres. Hay mucho de lo preestablecido a la hora de hablar de un clásico. Alguna axioma habla que estos partidos son para hombres. Hay mucho joven en cancha también. Uno repasa las caritas de Talleres y de Belgrano y ve mucho pibe, incluso sus arqueros. Son dos muy buenos arqueros y muy jóvenes aún. El momento de la fotografía. Y el momento de las formaciones de los equipos. Con Hugo Balazones, señores, así juega Talleres, así va la T de Kudelka. En el arco estará Guido Herrera. En la defensa, Leonardo Godoy, Juan Cruz Comar, Carlos Quintana y Anes Cobar. En el medio, sobre la derecha, Nico Jiménez. Cholo Quiñazú en el eje. El colo, Leonardo Gil. Por el costado izquierdo, tres puntas. Victorio Ramis, Ezequiel Rizcaldani, Sebastián Palacios. Este 4-3-3 que planta Kudelka y que tiene estos suplentes. Caranta, Cotuño, Olivera, Godoy, Ramírez, que concentró a último momento. Menéndez y Clusener. La imagen de Kudelka. Ayer cumpleaños, 56 años para Kudelka. Feliz cumpleaños, técnico. Otro de los técnicos que va a permanecer en la memoria de toda la T. Viene el sorteo. Pitana que le pone un poco de humor. Con Farré y con Guiñazú. A ver quién gana, Hugo, jugátela. Juan Tenines a la vieja usanza. Está bien, está muy bien. Sonrisas, cordialidad. Muy bien. La formación de Belgrano. Así va el pirata cordobés. En el arco está la costa. En la defensa, Renzo Sarabia. Espíndola, Abeldaño, Luna. Doble pivot para Farré y Lertora. Delante de ellos. Sobre la derecha, Mariano Barbieri. Por adentro, Matías Suárez. Sobre la izquierda, Kuki Márquez. El punta central será Claudio Bieler. 4-2-3-1. Con mucho retroceso de Barbieri y de Kuki Márquez. Con más soltura para Suárez. Para adelantarse y acompañar a Bieler. Estos suplentes con el Gallego Méndez. El arquero Montoya. Romero, Guidara, Velázquez, Álvarez Suárez, Aquino y Lucas Melano. En algunas situaciones particulares va Gallego Méndez. Mirá. Tan pronto se encuentra con esto. Con un tanto clásico seguido, ¿no? Y sí. Y sí. Logró un empate. 1-1 en el primer clásico. Aquí afrontando el segundo de visitante, señores. Pitán al árbitro, pero repasemos el cuerpo arbitral. Hernán Maneirana, el árbitro asistente número 1. Velati, el 2. El cuarto árbitro, Andrés Merlos. Contemplando partidos afa, ligas cordobesas, amistosos. El historial marca 393 partidos en toda la historia. Talleres 131 victorias. Belgrano 133, 129 empates. Muy parejo el clásico. Allí está Pitán. Aquí está el Tacabieler. Mostra el Tacabieler. Belgrano se apoya en sus goles, en sus apariciones ofensivas. No está bueno el campo de juego, Jorge. Ah, contame. No está bueno. No está bueno, está desparejo. Desde que lo volvieron a... Lo levantaron y le aplicaron el nuevo sistema de riego. No quedó bien, eso fue en el verano. No está bueno el campo de juego. Veremos si va a ser o no un condicionante. La presencia...